... Al inicio del programa hoy estábamos presentando el fragmento de lo que implica un poco refrescar lo que fue la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. El 30 de mayo, ustedes saben que nosotros ese día lo conmemoramos, algunos lo califican como el ajusticiamiento del Trujillo, otros hablan de por qué se trata del homicidio de un mandatario, también se habla de un magnicidio, hay quienes en el término, pero sí recordamos esa fecha. Y precisamente a lo largo de este programa, en toda esta semana, hasta que lleguemos al 30 de mayo, vamos a ir pasando esas pequeñas cápsulas para refrescar en la mente, porque es muy fácil. A veces usted escuchará a la gente decir que venga un Trujillo y por qué Trujillo no está aquí, precisamente por las situaciones que se dan en el día a día. Y esa frase desconoce la magnitud de lo que se está viviendo o de lo que se está pidiendo. En la época de Trujillo, pues precisamente hoy hablábamos, el programa consistía en ese aspecto de democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Cómo se consolida? ¿Cómo es vivir en democracia? Y lo que no se podía hacer en la época de Trujillo, que es lo que gozamos hoy día en República Dominicana, de que tengamos las libertades, los reconocimientos a los derechos, de que podamos entender que un policía es un servidor público, un auxiliar, pero no es una persona que tiene carta blanca para operar o hacer las cosas como considera. Entonces, estas cápsulas que nosotros estamos trayendo al inicio del programa o al final, dependiendo cómo decidamos ponerlo en el día, precisamente busca refrescar y que ustedes conozcan lo que fue la tiranía de Trujillo también en un lenguaje más adaptado para los jóvenes, porque es un contenido que estamos trayendo para los jóvenes de manera también específica, en el sentido de que puedan entender, de que puedan asumir, porque no lo vivieron. O sea, yo no vivía lo que fue la dictadura, pero mi abuela sí lo vivió. Y contar y escuchar lo que mi abuela decía respecto a ese tiempo, pues me hace tener mayor conciencia. Entonces, es lo que hemos estado haciendo en este espacio. Y justo también en esta, tomarlo como preámbulo, porque cuando estamos viendo los temas de delincuencia, de criminalidad organizada, la gente habla de que hay en los tiempos de Trujillo, obviamente, ese tipo de cosas era porque Trujillo era el que tenía facultad para delinquir. Entonces, otro no podía hacerle competencia para delinquir. Entonces, uno escucha ese tipo de cuestiones. En el día de hoy, el periódico El Día, valga la redundancia, ha traído una información que es relevante. Es relevante por tratarse de quién se trata y también las implicaciones que esto podría tener. Hasta el momento, no hay una comunicación oficial por parte del ente responsable, que es la Procuraduría General de la República, en la figura de su directora o su procuradora general, doña Miriam Germán Brito, pues el periódico El Día ha traído hoy que un narcotraficante amenaza a la procuradora Germán. Es la información que se ha dado a conocer, reitero, desde la Procuraduría General de la República, no han emitido un comunicado, no han informado respecto a este dato que lo trae este diario, que partiendo de las fuentes a las que tienen acceso, pues han podido identificar esta situación y plantean de que la seguridad de la procuradora Miriam Germán Brito fue reforzada de cara a esta situación. Debo decir que no es, y si se da esta situación en efecto, de que sea Miriam como procuradora titular del Ministerio Público amenazada, es lamentablemente una situación a la que se exponen muchos fiscales. En otro tiempo, tal vez no lo hayamos visto o que haya salido a la luz pública, de que un procurador general haya sido amenazado y que una persona se sienta con la autoridad, o sea, ese carácter de amenazar a un procurador general de la República, así de manera directa, como aparentemente se está planteando en esta reseña que trae el periódico El Día. Pero no menos cierto que el trabajo de los fiscales es un trabajo bastante riesgoso y que lo expone a este tipo de situaciones. Los fiscales en su devenir diario, y recuerdo cuando salió la información de que la procuradora adjunta, Jenny Berenice Reynoso y también el procurador Wilson Camacho, estarían siendo amenazados por el trabajo que estaban haciendo respecto a los casos de corrupción, pues la procuradora Miriam Germán emitió una comunicación diciendo precisamente que en el trabajo de los fiscales se exponen a este tipo de amenazas, pero que las amenazas no detienen la función, no detienen el trabajo, no detienen las investigaciones y los procesos que está llevando a cabo el Ministerio Público. Me hizo recordar de estos conversatorios que uno tiene con los fiscales que están en las distintas dependencias, y sobre todo los de menor jerarquía, si hablamos con fiscalizadores o con fiscales que apenas están empezando en el ejercicio de la función y están asignados a departamentos muy sensibles como son homicidios, como son criminalidad organizada, llámese narcotráfico, trata de personas, delitos de alta tecnología, pues suelen ser víctimas de posibles atentados. Y recuerdo que un fiscal o un abogado, pero mayormente en el caso de un fiscal que un día me planteaba cuando hacía un trabajo precisamente referente a la seguridad de los fiscales y de los jueces, en la República Dominicana un fiscal decía, bueno, es que nosotros estamos expuestos a diario, subimos a estrado y en el estrado pedimos 30 años de prisión, que es la pena máxima para un delincuente, o para una persona vinculada a criminalidad organizada, y salimos del tribunal nosotros con nuestro bulto, con nuestros archivos y nos vamos y nos montamos en un motor, en los casos de los que no tienen vehículos. En ese tiempo hablábamos de que las condiciones salariales de los fiscales también eran bastante precarias, se ha ido avanzando, se ha mejorado, pero no ha llegado todavía el ideal, porque entendemos que los fiscales deberían tener mucho más remuneración, y en el aspecto de seguridad es un reto también para ellos, igual para los jueces. Y planteaba eso como ejemplo, o sea, yo pido 30 años ahora mismo y bajo con mi cara limpia, y ese delincuente que tiene a otros que están de su pandilla o de su grupo, que han ido a la audiencia, que me ven, que saben que soy yo el que estoy litigando, que fui yo que investigué y que llevé el proceso y que a ese delincuente lo condenaron a 30 años, yo salgo con mi cara limpia del tribunal y me monto en un motor o me monto en un carro público, me monto en mi vehículo y me voy a mi casa y no tengo seguridad, y yo estoy expuesto a esas situaciones. Es decir, que los fiscales conocen ese nivel de riesgo al que su ejercicio los expone, y es algo que nosotros como sociedad pues reconocemos, agradecemos, y siempre vamos a procurar de que a los fiscales pues se les den todas las garantías, que gocen con un mínimo de protección para ellos mismos. En los casos de manera más directa de los que son titulares, al menos los titulares o los que están en procuradurías especializadas, cuentan con un cuerpo de seguridad, es decir, que los adjuntos, en algunos casos, no todos, dependería también de la función a la que ellos tienen asignada, o los procuradores especializados, es decir, los que están en trata y tráfico de personas, los que están en lavado de activo, en la Procuraduría contra crímenes y delitos de alta tecnología, por citar algunos, la PETCA, que es la que más nosotros conocemos porque lleva a cabo los casos de corrupción, pues esos tienen algún personal de seguridad asignado a ellos, porque son la cara visible o son las máximas autoridades de esas dependencias, o los fiscales titulares, es decir, que la fiscal del distrito, el de San Pedro de Macorís, el de Santiago, por citar algunos ejemplos, tienen una seguridad asignada, es decir, que es limitado, porque así como el Estado no puede garantizar una seguridad para todo el ciudadano, es decir, que ponerle un policía a todo ciudadano para que no sea víctima de un asalto, de un arresto, de un acto de criminalidad, o lo mismo que no se le puede poner un policía para todos los casos de mujeres que son abusadas, tampoco está en la condición de asignar un personal de seguridad a todos los fiscales o a todos los entes que trabajan en temas tan sensibles. ¿Qué pasa y qué hacen en este tipo de casos? Pues casi siempre los fiscales tienen un arma de fuego asignada, que es la que se le da, es decir, que con esto usted se va a defender, pero más de ahí es mucho pedir, salvo los casos que tengan, vuelvo y digo, una función de titularidad, ya sea como procurador titular de una fiscalía o de una corte de apelación o como una procuraduría especializada. Este debate o esta información que ha traído a colación el periódico El Día respecto a la amenaza de la procuradora, pues Miriam Germán, nos pone otra vez a pensar en esto que tenemos en nuestro país, en el nivel de inseguridad en que vivimos todos, pero también quienes se exponen a perseguir a delincuentes, a perseguir a corruptos, a perseguir a narcotraficantes, a intentar limitar y también al mismo tiempo obtener sanciones en contra de quienes infringen la ley, pues tienen su propia vida en riesgo, tienen su seguridad y la de su familia, que también es otro aspecto que en muchos casos a fiscales les preocupa. He llegado a conversar con fiscales con temas sensibles que a veces me dicen, mira, es que yo no, el hecho de que salga mi nombre o el hecho de que yo esté al frente de esta situación, no me expone necesariamente a mí de un riesgo, pero sí a mi familia, sí a mis entes. Por eso, en la mayoría de casos usted desconoce dónde vive un fiscal o cuál es el día a día de un fiscal y de un juez. De hecho, ahora uno tiene más acceso a los jueces, pero antes incluso conocer dónde vivía un juez era muy, muy extraño. ¿Por qué? Porque se les exige un nivel de vida, un nivel de restricción, un nivel de seguridad, pues que obviamente por el desempeño de sus funciones les expone a ellos y a sus familias a esos riesgos. Recuerdo hablar con también jueces, de las provincias mayormente, porque uno ve los que están en el distrito, que son el foco, es decir, la cara, y están todos los medios ahí, pero en el caso, por ejemplo, de Barahona, recuerdo que conversaba con un juez que era de la Corte de Apelación de Barahona y en ese caso le tocaba a veces llevar procesos que tenía que ir a Paraíso o a una de esas demarcaciones lejanas para conocer procesos o situaciones y decía, yo venía del tribunal, dictaba 30 años de prisión, dictaba 20 años de prisión a un grupo de personas vinculadas a criminalidad organizada y al regreso era yo con mi chofer y un policita. O sea, un chico que me asignaban, pero que no tenía tampoco las condiciones, no estaba preparado en términos de táctica, en términos de equipos de seguridad, en términos de poder repeler alguna agresión, porque yo estoy saliendo de un tribunal y me voy a mi comunidad, porque él siquiera vivía en Barahona, es decir, que se trasladaba de su comunidad a Barahona y cuando le correspondía emitir o conocer un proceso en otra provincia, que a veces se daban los casos que los jueces se inhibían, entonces no podía conocer y tenía que subir a alguien de otra demarcación para poder suplir esa necesidad. O un juez era recusado y era acogido, pues había que suplir esa necesidad. Y se trasladaban hacia esos espacios y a costa de su propia seguridad. Entonces, el Estado como tal, pues tiene también una cuota en esta parte de garantizar seguridad a los fiscales y sobre todo cuando estamos hablando de la Procuradora General de la República. Que ustedes saben que en este tiempo estamos viviendo como nunca una revolución en lo que ha sido el trabajo del Ministerio Público en diferentes áreas, en temas de corrupción, en temas de criminalidad organizada, sobre todo en los casos de narcotráfico, de delitos transnacionales, como la trata de personas, ustedes han visto el resultado y las acciones que lleva el Ministerio Público. En el artículo del periódico El Día se hace referencia al tema del sistema penitenciario. Se habla que es un preso que aparentemente tiene doble nacionalidad, que está en España, que ya cumplió su proceso, pero que al parecer era un probó, vamos a decirlo en ese sentido, en el sistema carcelario, parece que tenía algún negocio ahí dentro y que se ha visto afectado por las medidas que ha tomado la Procuraduría General de la República en ese sentido. Ustedes saben que el tema del carcelario es bastante sensible, afecta muchísimos intereses, pero tiene un gran nivel de corrupción que ha costado al Estado definitivamente enfrentarlo. Lo que se plantea es que aparentemente esta persona fue afectada por estas disposiciones del Ministerio Público. Reitero, hasta el momento el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, no se ha pronunciado sobre lo que ha salido en el periódico El Día respecto a la amenaza a la Procuradora Miriam Germán Brito. Ojalá puedan y emitan un comunicado al respecto y así ya se tiene de manera oficial. No es que estamos diciendo que lo que diga el periódico El Día no es oficial, al contrario, porque nosotros los periodistas nos manejamos de fuente y muchas veces hay informaciones que la entidad no la puede o no la da a conocer de manera oficial y uno lo conoce de manera oficial y no deja desde el real. Son reales y a veces son más los casos que uno de manera extraoficial conoce y maneja, más de los que de manera oficial el ente da a conocer y esa es la labor del periodista, de hecho, dar a conocer esos aspectos que las entidades en cierto modo se reservan, no quieren darlo a conocer por X o por Y, dependiendo de lo que sea. Entonces, esa es la labor de nosotros. Ahora correspondería a la Procuraduría General referirse sobre lo que se ha planteado porque es sensible. Es sensible, es delicado, sobre todo porque en estos días hemos estado en una avalancha de situaciones y ataques a funcionarios que precisamente están desempeñando su trabajo contrario a lo que ha sido la práctica ordinaria o con entes tan sensibles como la Cámara de Cuentas donde hay un conflicto personal entre los miembros que no han podido resolver y que han repercutido precisamente en el desempeño de esa institución o en el desempeño de acciones que en algún momento se tienen que traducir a los tribunales de la República. Entonces, como nunca, el Ministerio Público tiene muchos frentes. Frentes en términos de corrupción administrativa porque aquí se han sometido procesos contra personas que anteriormente era inimaginable porque era como un sentir de que ese nivel de impunidad que teníamos en nuestro país pues le daba a empresarios, a políticos, a gente cotidiana sentirse con esa autoridad de decir o hacer cosas y saber que no le iba a pasar nada. Entonces, esta administración del Ministerio Público ha demostrado y ha llevado a cabo una serie de procesos que son trascendentales y que de hecho han mejorado en la percepción de la corrupción hacia República Dominicana en la percepción de los niveles de impunidad que habían y que hay en nuestro país que todavía se deben de mejorar pero que con este trabajo que han llevado a cabo desde la Procuraduría General de la República encabezado por doña Miriam Germán Brito y todos sus procuradores adjuntos y el personal que trabaja en las fiscalías ese personal que a veces ustedes no lo ven pero que son el que hace el trabajo operativo el brazo operativo del Ministerio Público pues han sentado precedentes entonces yo creo que es un aspecto importante a considerar ya no es la primera vez reiteramos que contra miembros de esta administración pues se ha dado la información de que estarían siendo amenazados en un primer momento fue Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho es la información que se dio en un primer momento y que la Procuradora en ese entonces emitió un comunicado diciendo que los fiscales reconocen y entienden que están expuestos a esos peligros que probablemente en este caso lo que Miriam plantearía en dado de que emita un comunicado pues probablemente vaya en esa misma línea ella como jueza conoció muchísimos procesos delicados ahí sí vemos desde el tiempo de Balaguer que ella es muy conocida y reconocida por la carta que le envió al doctor Balaguer cuando ella emitió una sentencia que entendía que era pegada a la ley y que era contrario a los intereses que quería el doctor Joaquín Balaguer en ese momento entonces ella en su vida se ha tenido que enfrentar a este tipo de situaciones ya sea amenazas por el poder o amenazas por gente vinculada a la criminalidad o a hechos delictivos entonces yo creo que ahora lo que corresponde por parte del Ministerio Público es precisamente aclarar esto respecto a las dudas o respecto a la información que se ha dado a conocer en el periódico El Día precisamente en la edición de hoy así que nosotros en ese aspecto esperamos que el Ministerio Público pues emita un comunicado para tranquilidad porque la sociedad dominicana cuando usted hace la evaluación de las estadísticas y las encuestas cuando se habla de las instituciones mejor valoradas la mejor valorada en la actualidad es la Procuraduría General de la República por el trabajo que han estado desempeñando entonces cuando hay una información como esta de una entidad que la sociedad dominicana ha entendido que está respondiendo a las necesidades y a los reclamos que ha tenido con sus limitaciones porque en algunos momentos hemos querido que otras cosas sean más rápido o que hayan resultados mucho más rápido en cuanto a procesos y temas pero que uno no siempre maneja los procedimientos pero pese a las limitaciones económicas limitaciones de personal limitaciones de cúmulo de trabajo limitaciones por intereses particulares políticos, personales que también existen al interno de una institución tan grande como es el Ministerio Público que tiene jerarquía en todo el territorio nacional que maneja temas sensibles y temas también que no son tan sensibles es decir, maneja una gama de aspectos que son fundamentales e importantes en torno a la seguridad y a la persecución del delito en la República Dominicana pues cuando se da una información como esta la gente se siente preocupada y quisiera tener información y quisiera tener respuesta de lo que está ocurriendo para entonces también manejar en qué estado se encuentra nuestro país recordamos que al principio hablamos de la democracia lo que es vivir en democracia lo que implica vivir en democracia el costo de haber tenido una democracia como la que nosotros tenemos y que esa democracia en la que vivimos pues no sea no se encuentra en riesgo por parte de particulares la criminalidad organizada es uno de los grandes riesgos que tiene nuestro país como en ningún otro momento podríamos decirlo me atrevo un poco a hablarlo en ese sentido porque he conocido y he visto investigaciones que se han hecho no solo en nuestro país sino a nivel internacional respecto al ataque a las redes de narcotráfico en la República Dominicana de cómo los grandes cargamentos que también y el presidente de la República en un momento hacía referencia a la cantidad de toneladas de drogas que aquí se está recuperando y que en años anteriores no se había hecho recuerdo un periodista internacional preguntarme qué extraño el contexto de la República Dominicana que aquí se está deteniendo muchas drogas se han sometido a varias personas vinculadas a redes grandes de corrupción y usted de narcotráfico y contrario digamos a México o a otros estados donde la violencia de los grupos de narcotráfico es bastante alta aquí se ha logrado un poco mantener digamos en cierto nivel de tranquilidad no es que estamos diciendo que estamos tranquilos porque el tema de la inseguridad pues lo vemos a diario pero esos enfrentamientos con bandas de grupos por estar disputándose los puntos de drogas en la magnitud que probablemente ese periodista que me comentaba podía pensar que pudiese ocurrir en nuestro país por lo que está haciendo la Dirección Nacional de Control de Drogas en cuanto a narcotráfico junto con la Procuraduría y las agencias de investigación internacional pues no llegaron como a esos niveles así que yo creo que es importante que se aborde lo que ha dicho el periódico El Día precisamente con relación a la seguridad de la magistrada Miriam Germán que es una carta abierta que todo el mundo la conoce que todo el mundo ha visto su desempeño en la judicatura porque vuelvo y reitero empezó desde Ministerio Público fiscalizador en ese momento creo que se decía o auxiliar empezó Miriam en la judicatura pasó a ser jueza luego jueza en corte de apelación subir a la Suprema Corte de Justicia salir de la Suprema Corte de Justicia que es el otro brazo del sistema judicial dominicano donde se emiten sentencias condenan o se absuelven a personas involucradas o sometidas a la acción de la justicia valga la redundancia por infracciones de delitos y pasar ahora a ser la perseguidora es decir encabezar el órgano que persigue esos delitos obviamente pues que genera preocupación genera ronchas incomodidad inconformidad con grupos que han estado y han operado con cierta impunidad entonces yo creo que ahora le corresponde al Estado garantizar seguridad como tiene que hacer a todos los ciudadanos porque el Estado tiene que garantizarnos seguridad a todos pero con relación a Miriam Germán Brito en este momento en el que se está viviendo en República Dominicana pues es importantísimo que el Estado pues dé señales y garantice no solo a Miriam sino a todos los procuradores y a los fiscales que están haciendo un trabajo incomiable un trabajo que es reconocido y es un trabajo que la sociedad ha estado demandando sobre todo en lo que tiene que ver con el fin de la impunidad y el castigo a quienes se dediquen a cometer delitos de toda naturaleza criminalidad organizada y también de la corrupción con esto señor director hacemos nuestra siguiente pausa y al regreso entonces también comentamos otro tema del ámbito judicial que es de interés de la sociedad dominicana y al regreso y al regreso